Y desde Nicaragua, para toditita mi gente linda de Guatemala, Mayron Kruga Un gozo, un gozo, un gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Un gozo, un gozo, un gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo mi hermano, del que yo quería Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo mi hermano, del que yo quería Cuando yo le alabo, mi corazón se estremece, comienzo a danzar, mientras se toca merengue Este gozo que yo siento, nadie me lo va a quitar, porque vino desde arriba y es un gozo celestial ¿Dónde están los cristianos, que alaban a mi Cristo? Con la manito arriba, diciendo gloria a Dios Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de ese gozo mi hermano del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de ese gozo del que yo quería La güira ya está sonando, la iglesia empieza a cantar Todo aquel que vino triste de gozo santo se va a llenar La güira ya está sonando, la iglesia empieza a danzar Todo aquel que vino triste de gozo santo se va a llenar Jesús está aquí y lo puedo sentir Y trajo desde el cielo unción y gozo para bendecir Jesús está aquí y lo puedo sentir Y trajo desde el cielo unción y gozo para bendecir ¿Dónde están los cristianos que alaban a mi Cristo? Con la manito arriba diciendo gloria a Dios ¿Dónde están los cristianos que alaban a mi Cristo? Con la manito arriba diciendo gloria a Dios Jesús está aquí y lo puedo sentir Y trajo desde el cielo unción y trajo desde el cielo unción y gozo para bendecir Mayron Kruger ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Gracias!